Desde un recóndito lugar en tierras aztecas transmitimos un ritual de comunión nocturna donde juntamos vapeadores, chelas, botaneo y mucho entretenimiento martajándolo en este tu molcajete Huehuacoyotl te da la bienvenida al Molcajete Squad rompiendo la monotonía sensorial y cautivándote en donde quiera que te encuentres TEMOLOTITOS Y TEMOLOTITOS A SER USTEDES BIENVENIDOS A ESTE EPISODIO NÚMERO 16 de el molcajete por eso no debes escalear antes por eso no hay que escalear antes del molcajete muy bien y tenemos dinámica tenemos de estado paco y tenemos aquí ya a ya no tenemos invitados especiales el día de hoy aquí ya no son invitados especiales se incorpora Benito como conductor del molcajete es correcto para todos los siguientes episodios aplausos aplausos muchas gracias el cuarto fantástico bueno quinto porque ya cerquito aunque esté remoto no hay quinto malo nunca hay quinto malo ya somos las tortugas ninja más Splinter ah bueno se va a poner Splinter pues ya ni modo no soy el último no Splinter es chido y bueno tenemos en cabina dos tenemos a Orimak en cabina o en remoto en cabina en cabina remota en cabina remota es retro una invitada especial Ali hola hola Ali hola Ali ¿cómo están? buenas noches muy bien Ali buenas noches gracias bienvenidos a todos y a todas bienvenidos a todas todes 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 bueno entonces vamos y más al tren del mame súbanse que se va vamos ok ya estamos acá en el tren tu mame vamos listos preparados así ready to rumble empezamos vamos a abrir con Rubén Alvarra Rubén Alvarra el vocalista para que uno sepan que viven en alguna piedra o algo así el vocalista de caseta cuba que siempre ha sido como medio para empezar ¿por qué no ha cambiado de nombre ya en tantos años? no sé no sé o sea se aburrió yo creo que ya se aburrió se aburrió ya no se le ocurrió nada ya está bastante huevoncito cambiando el nombre otra vez porque la historia detrás de Rubén Alvarra es que cada cierto tiempo eran 10 años no me acuerdo cuánto tiempo pero cada cierto tiempo se cambiaba el nombre entonces ya era un personaje diferente y eso iba con toda la imagen claro salía como de pinche periquito y otra como de las rastas y así entonces era como la particularidad de Rubén Alvarra mientras continúas buscaré sus nombres y ahora es romper Dr. Simis básicamente les voy a poner un audio donde Rubén Alvarra admite que no es fan del Dr. Simis muy polite muy acá porque pide disculpas pero aún así lo que hace es le arranca la cabeza al Dr. Simis luego se la come y la escupe muy a la Ossie Osborne pero con Dr. Simis entonces vamos a poner el audio a ver muchas gracias el detalle es muy bonito pero la verdad es que odio al Dr. Simis y procede a arrancarle su cabeza muchas gracias muchas gracias ahora ¿por qué? Dr. Simis y no doctor y no doctor o sea lo dijo como en inglés Dr. Simis Dr. Simis ¿estás en México camijo? no sabes no le vas a estar diciendo el Dr. Simis es el Dr. Simis le cuesta un poco de trabajo pero al final lo consiguió nunca si viste el video no lo vi no lo vi le cuesta trabajo quitarle la cabeza al Dr. Simis al Dr. Simis a lo mejor por eso fíjate es lo que no le gustó porque le dieron la versión gringa y la versión gringa y la versión gringa le había tenido una bandera en la cabeza toma pendejo cállate pero entonces a lo mejor le dieron la versión gringa güey por eso es la que no le gusta Dr. Simis Dr. Simis no me gusta no me gusta a lo mejor venía con la ayer de Estados Unidos con la banda presidencial y dijo que asco pero si no otra vez no deja de estar en el ojo del huracán el Dr. Simis que digo el detalle digamos por parte de los fans de tener un presente hacia el artista me parece bueno el problema si creo que viene de una marca no es así como de que hace un artesano mexicano con sus manitas pero pues es como si compras un tecolote de Stamble o una rana rene ajá la rana rene o un muñeco de chávelo la rana rene ni siquiera es mexa exacto por eso por eso si o un muñeco del chavo del ocho o algo o sea creo que creo que puede puede ser que está como tan aterrizado a una persona todavía Dr. Simis que es como si me estuvieran aventando una este no sé un muñeco del slim yo que quiero un muñeco del slim pero sigue siendo pero sigue siendo un presente como dice si sigue siendo un regalito la bandita se gastó no sé cuánto cuesta en los doctores Iron Maiden ahora en el concierto de la semana pasada puso a cantar los no sé cuánto cuesten le calculo unos 50 pesitos si a ver vamos a ver al final también es como para yo lo veo en Mercado Libre en 225 pesos pero ya vestidos Mercado Libre ya lo impla no a no a ver mientras que alguien nos diga qué opina del doctor de 120 a 150 pesos en el sitio oficial de Simi ah pues no está tan barato no está tan barato y alguien que ya pagó otra vez regresamos al punto de hace un par de semanas ya pagaste el boleto todavía invertiste un poquito más en llevarle un regalo a tu artista no y con todo y lo polite que fue no pero que lo le partas a madre no está chido en privado cabrón no en privado si oye muchas gracias no soy fan de doctor tengo un problema con esto por esto por esto por esto gracias gracias lo guardamos y en backstage lo rompes lo dejas lo que quieras porque exhibiste así ha sido el único que lo ha roto si bueno los Jonas Brothers lo que platicábamos hace un par de semanas los patearon de ahí del escenario pero no lo rompieron se les arrastraron en el piso arrastrate cucaracha y no he escuchado de alguien más que lo rompa los demás típicamente lo aceptan bien se toman sus fotos se toman sus fotos con los simis los suben los presumen como un gesto de apreciación pero entonces iba a platicarnos que opina doctor simi ah si Ali que opinas del doctor simi te parece una buena idea o no te parece una buena idea de restable o bien yo creo que doctor simi y farmacias similares está muy contento de la publicidad que se está haciendo con este acto que hacen en estos conciertos claramente lo que más siempre da de que hablar claro yo no soy tampoco fan claro yo no soy fan tampoco pero efectivamente creo que por respeto pues como dicen solo lo toman y lo guardan y ya después hacen lo que quieran con el muñequito pero bueno al final y cerrando el tema has ido a una consulta con doctor simi no una no una muchas 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 pero si si ha ido alguna vez para gripitas o cosillas del estómago básicas por supuesto es algo muy de trámite que no te tienes que ir a formar dos horas al seguro es barato están los medicamentos ahí también y aparte son las que tienen creo que más disponibilidad en cuanto a horarios para que puedas ir a consulta ok entonces pues está bastante accesible ¿Ali Olimar? sí yo confieso una vez tuve que ir a una consulta me sentía muy mal y me urgía que me atendieran ok ¿y te trataron bien? pues fueron amables sí obviamente pues me diagnosticaron y me dieron sus productos para poder consumir pero la verdad es que no compré ahí la medicina solo fui a que me dieran como la patente y a que me diagnosticaran que está bien o sea tú vas por el diagnóstico y la receta si la compras ahí o la compras en tu farmacia de confianza no hay nunca ¿no? ¿Olimar? yo sí pero o sea cuando necesito que me inyecten ok que me quede algo cerca ya mejor voy ahí que me inyecten va sí también eso está bien bueno y qué tan cara de confianza ¿no? y qué tan cara es la inyección porque he escuchado y acá poniéndose los moños que habla mi bonito primero y ponle un simio enfrente y inyecten se siente tan mal que se deja inyectar por cualquiera yo he ido a muchas consultas con doctor Simi también fue un buen tiempo fue mi mi lugar para ir para las gripitas y esto un consultorio de confianza sí sí y no les voy a mentir pero yo fui un tiempo traje un dolor de cabeza y medio extraño que no se me quitaba fui a tres doctores particulares y llegué con un Simi y me dijo que era una infección estomacal leve que me estaba generando el dolor de cabeza y los dos lo traje como un mes güey y no se me quitaba y no se me quitaba y ese güey fue el que le dio el Simi fue el puñetón dale bueno siguiente la sirenita la sirenita muy bien y ahí nos vamos a ir con el D23 Expo muy bien la sirenita otra vez vuelve a causar polémica ya había polémica desde antes que ya se sabía que no iba a ser la chavita ya se lo sabía desde hace mucho si este pelirroja y demás ¿no? entonces ya sale el trailer nuevo de la sirenita y entonces este se hará un pinche cagarero güey ¿no? o sea básicamente es un tema 100% racial ¿no? totalmente mucha gente ¿por qué si nosotros no cambiamos a los personajes afroamericanos para que sean blancos ustedes tienen que modificar a todos para que a huevos sean o blancos o homosexuales o algo así porque todos son blancos entonces siempre por ejemplo vi un argumento que decía ¿por qué? o sea imagínense que a Mulán la hacen hispana güey o que a la de la princesa y el sapo la hacen asiática o casi a ver la historia de Mulán se basa en China cabrón exacto la historia de la princesa y el sapo se basa en una persona afroamericana correcto la sirenita es una fucking sirena güey o sea no es como de que que para que para hasta los hasta los hasta los hasta los ciertos puristas que se ponen a investigar esas cosas de güey todos los peces que ponen ahí son del caribe claro claro no son blancos no hay blancos por allá entonces si la ponen negra pues no tiene no hay afroamericana la ponen afroamericana porque recuerda que esas palabras esas palabras si son peligrosas afroamericana afrodescendiente 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 no güerita pues no es no es tema no debería pero es que si si ya ahorita todo nos ofende entonces se discriminan los pelirrojos o sea eran otros los argumentos que dicen leía yo un tweet que decía los pelirrojos somos somos una minoría más cañona que los afrodescendientes deberían dejar la pelirroja güey para yo soy zurdo los zurdos somos menos güey un poco estoy en un estudio de mercado participando entonces nos enseñaban una publicidad de una cosa y entonces en la publicidad de cuenta que salía una bolita un como hippie un hippie o son güey y una persona una chava afroamericana y entonces este ¿sabes cuáles fueron los comentarios cabrón? no no sé porque no estuve nadie tiene nadie tiene ese grupo de amigos eso no existe nadie tiene esa diversidad de grupo de amigos es una publicidad falsa a ver entonces que haya puedo conectar y relacionar con eso y yo les dije yo más que hacer un tema racial pues a lo largo como que se ve muy falsa la foto o sea como que pose típica foto que te ponen en el recuadro que te venden en el super pero no porque no sea o sea no me puedo identificar con distintos grupos eso si me parece como cabrón pero es algo que está presente o sea no te vayas a Estados Unidos en México que ya lo hemos hablado un chingo de veces o sea esto fue mexicano diciéndolo un estudio de mercado de gente de nuestra edad aquí te cae pensaba que esa era una respuesta de un gringo te digo yo hubiera pensado o sea si sé que somos y tendemos al racismo también generalmente hacia la parte indígena en los casos pero pero fíjate que bueno sí racismo sí pero es que aquí es todavía más cabrón acentuado el clasismo exacto si tu estudio sí era muy totalmente y esa respuesta fue muy racial aquí siento y no sé qué tan común pueda ser esa respuesta no estamos tan acostumbrados justamente a convivir con diferentes etnias o sea tan diversas como puede ser allá que asiático descendientes o afrodescendientes con con anglo descendientes para no decir blancos o sea todos esos si se mezclan mucho o sea si hay como una interacción mucho más en lo que aquí no varía tanto pero pues no sé puede ser que sí yo me equivoco sí o sea ese fue el comentario de varias de las personas no no me identifico porque no son latinoamericanos yo no yo no tengo ese tipo de grupo de amigos bueno eso eso no me parece racista yo no tengo ese grupo amigo y si se usó la palabra con n ok ok aquí no hay tantos blanquitos ni sipiosos ni afroamericanos y somos monos entonces así que no puedo dar bueno gracias mi hija pero es que o sea te digo no sé si eso sea racista o una realidad que es lo que te acabo de decir realmente no tenemos un grupo de amigos así que es lo que también luego dices porque todos los anuncios son caucásicos porque tenemos que estarnos ahí chutando y estamos acostumbrados pues es normal pero en realidad no nos representa y no y es el clasismo es lo que permite eso porque justo el mejorar la raza si tú morenito te juntas con alguien más clarito de piel ya sale ya sale más exacto entonces ya mejoraste la raza ya no es amargo y asturino ajá eso re listo sobres entonces ahí es donde no sé necesariamente si eso sea racista o realmente una persona que reflexione eso no es racista o sea justo a lo mejor aquí no es tanto el racismo porque pues si difícilmente encontramos una persona afrodescendiente en el metrobús y hasta te tomas fotos hay videos en youtube y varios lugares que encuentras un moreno en el centro histórico y es wey ajá y a tomarte fotos con él porque no es si no es normal no es común no te lo encuentras en el 7-11 es una respuesta que a mí me hace sentir que si yo no tengo ese grupo de amigos no ni de chiste bueno si hay nada más que pues si 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 aquí al menos en la zona este de clase media pues no lo vamos a encontrar tan fácil pero bueno anyway tienes problemas con con Ariel yo no tengo problemas con la sirenita ustedes tienen problemas con la sirenita en Carolina tienen peos con la sirenita yo o sea no tengo problema con la sirenita tengo problema pero yo no con su color es así no este no tengo problemas con su color no este el problema es de que o sea todos estos cambios lo hacen para ser políticamente correctos ese es mi problema que hacen esos cambios para querer ser políticamente correctos pasa lo mismo y no sé si ya lo han hablado la parte que hubo mucho hate con el elfo negro en la de los anillos del poder el enana negra la enana afrodescendiente la persona pequeña afrodescendiente ese tipo de cosas que ya se empiezan a quejar pues no está eso es lo que sí me molesta que quieran a cambiar todo para darle en cierto punto felicidad a las minorías eso es lo que no pero no crees que también como en cierto punto también ya les toca güey o sea pues sí como de güey o sea porque por ejemplo ahora con la sirenita han salido un montón de videos ah de las morritas ¿no? o sea morritas que pues a lo mejor antes veían a la sirenita y era como de ah no pelirroja y ahorita así como de ah son la vida güey pero si yo digo que o sea si quieres o sea si quieres agregar a los este a diferentes etnias a diferentes razas como le quieran decir el mejor crea un nuevo personaje o sea no empieces a hacer como tus cambios de ah bueno ahora va a ser así entonces ¿por qué no? ¿por qué no pones una sirenita japonesa? ¿no? una chinita claro ¿por qué no haces eso? entonces yo creo que eso es lo único como lo que no estoy tan de acuerdo como lo están haciendo pero pues bueno o sea a final de cuenta no a todos vas a tener contentos con los cambios que vayas a hacer claro y mientras cante bien perdón perdón interrumpí 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 dale dale sí o sea yo puedo coincidir un poco con Olimar ¿no? en el sentido de o sea Disney o bueno Disney en su en su afán de querer ser diverso e inclusivo hace estos cambios para para dar gusto a la mayoría minoría o sea al final como dice nadie va a estar contento si si siento que si se apegara a la historia original es finalmente lo que todos estamos acostumbrados a ver y pues bueno es es solo es pero a ver por ejemplo es que por ejemplo hablas desde el privilegio no no pero a lo que voy es que por ejemplo hay muchas de esas historias que si tú te vas realmente a los orígenes de la historia o sea no hay no es así una raza no 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 hay una raza o una etnia y las historias son completamente distintas o sea lo que nos ha vendido Disney por ejemplo a lo largo de los años de Blancanieves y de la Bella Durmiente y demás o sea son cosas que si realmente te pones a analizar ese tipo o sea no ves la historia real y sí sí Blancanieves 16 años y al principio tenía 40 o sea son cosas así como que dices güey o sea si nos vamos a pegar a la pinche historia si los cuentos originales a los cuentos originales nos vamos a meter en la pinche cabrón sí sí yo me refería al concepto de que Disney nos vende sí sí pero yo o sea yo no lo veo o sea no tendría por qué a mí me da igual es como por ejemplo este el Ray Leon güey o sea si de repente Simba ya no es tan amarillo y es un poco más naranja o sea realmente influye güey en el por qué nadie saltó de que eran asexuales a huevo a huevo todo todo el Ray León nadie tiene genitales pues sí como que como que a ver si es cierto en la película lo quiero ver quiero ver quiero ver qué rollo sin genitales capaz que si es en el el gag sí 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 o sea lo aprovecharía si pudiera como como esa esa resistencia muchas veces que tenemos al cambio ¿no? güey pero es que yo conocía la siderita de esta forma y es que yo conocía esta cosa ¿no? y es como por ejemplo lo que hacen con las tortugas ninja ¿no? a cierto tiempo les dan una una refrescada y de repente ya o sea por ejemplo tú tú como persona este pues lo ves y es así como de chale güey ¿por qué se ven horribles güey? pero o sea lo que no ves es que realmente eso está dirigido a una generación totalmente distinta ya no es para ti que no conoce ya siéntese señora exacto es una generación que no conoce a las tortugas ninja de los noventas güey es una generación que apenas va a tener contacto con eso y ahí está entonces por ejemplo ahorita con este tema de la sirenita pues hay muchas morritas que nunca han visto a lo mejor ni siquiera han visto a la sirenita claro y el primer contacto que van a tener para ellas la sirenita va a ser esta y entonces si llega un punto en el que dices ah cabrón o sea realmente creo o sea como que nos aferramos mucho a tradiciones historia y demás pero creo que es más de nosotros como gente mayor claro que perdón ahí ya no puede terminar de decirlo que te calles que no interrumpas es que déjenle hablar por favor ya siéntese señora es de muy mala educación eso te lo dijo ya ya sí o sea bueno justo lo que decía el afán de Disney y de ser de querer ser inclusivo y diverso pero igual también o sea lo que dices Peter o sea no no existen estos prejuicios en los niños en las nuevas generaciones por ejemplo el beso lésbico en Buzz Lightyear ¿no? o sea también generó tanto tanto drama madre sí o sea tanto drama y la verdad es que la escena es insignificante ¿no? o sea totalmente o sea los niños no le han visto por cierto porque están viendo otra cosa están viendo ellos están prestando atención exacto ellos quieren ver naves espaciales acción o sea no están esperando el momento en el que las dos chicas se dan un beso ¿sabes? entonces ahí juega mucho el prejuicio así como dices del adulto sí es lamentable el pensamiento racista y pues sí discriminatorio ante cualquier tipo de raza o etnia pues eso es como lo más lamentable ¿no? o sea que los adultos ahí proyectamos todas nuestras carencias ¿no? o sea porque los niños en realidad disfrutan esas películas como sea que se las presenten sí o sea que sí es una realidad que yo creo que es la tensión que ha generado todo este estira y afloja de la inclusión y el respeto que ya también luego se vuelve hasta absurdo ¿no? por ejemplo sí se me hace absurdo que tengamos que cuidar decir el color ¿no? por la estatura porque nos van a banear ¿no? o sea a mí me parece pues es tonto que no podamos decir el hecho ¿no? o sea es una tontería ¿sabes cuál es el tema que ya es un pinche algoritmo que está que nada más está sí 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 cazándola sí 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 y ese es el tema nada más porque o sea por ejemplo ahorita Injustice Injustice está escribiendo que es un pez de color ajá de tu playera güey sí exacto pero por eso o sea si de repente Facebook lo cacha lo van a banear güey sí 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 si si dos o tres meses y no puede comentar ni ver lives claro y ese ese es el que dices güey o sea no mames pero no lo dije feo no lo pones como apodo o sea nosotros crecimos con muchos compañeros claro a los que les decíamos el sí sí no el color de las playeras claro que digo a fin de cuentas si lo escribes mi color de playera hermoso ¿cómo estás cabrón? y ya nada más porque pusiste la palabra ya te banearon ya te banearon eso es lo que creo que mucha gente luego empieza a hacer eso por ejemplo igual estaba viendo un video fíjate güey nos estamos saliendo mucho del tema pero creo que lo podemos poner para la siguiente semana ok pero como para dejar ahí los tres la puntuación güey o sea muchas de estas cosas están mal güey o sea nosotros no tendríamos por qué decirle de cariño a alguien sí claro eso es otra cosa la hielita esa es otra cosa o por ejemplo muchos creen que porque le dices en lugar de enano enanito ya es como de cariño por agregarle elito a las palabras ay güey ese cariño tú no sabes si esa persona tiene un issue con su color de piel que todo el estarle diciendo a ti te hace inofensivo como de ay güey toda la vida lo he hecho sí 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 la normalización es de otras cosas o no también o sea son muchas cosas que ya están normalizadas dentro de nuestra cultura noventera güey claro que ahorita ya empiezan a salir a luz y es como de ah cabrón verga pero te digo por ejemplo una estaba viendo el video de una chica en tiktok que le hacen un comentario de aquí en monte playerita o sea así se llama pero ya ni quiero decirlo al país el país o la sí creo que el país es país aquí en monte playerita somos tus manos y se enoja te estás burlando de mí por qué no sé qué por qué no se hace ese nombre quién en quién está haciendo esas bromas por qué le ponen así o sea es así de sí a ver ubícate ley mija turízate por favor así se llama el país entonces ya llegamos a esos extremos y pues claramente los dos extremos chocan mucho pero bueno si vamos a lo siguiente porque ya nos extendimos como media baraconda así de mitad bueno la expo de disney el D23 que es como esta conferencia magna que tiene este disney donde anunciaron un churro nada de cosas este anunciaron un hocus pocus 2 ¿no? este todo fan service ¿no? como el sí el aniversario de disney plus en el cual llega por ejemplo Pinocho llega la de Thor la nueva Thor un par de series llega un montón de contenido pero lo principal es el live action de Pinocho este viene también una nueva película que se llama Desencantada que es como la continuación 15 años después de la película de Encantada que muchas morrotes fascinaba ese pedo yo fui los primeros 15 minutos de Encantada estaba fascinado wey ok porque empieza cuando llega combinado con tu tutu ok no wey porque cuando empieza a cantar la primera vez y salen las cucarachas y salen las ratas y salen todas así de no esto va a ser una burla total y completa y no o sea resultó ser otra cosa pero cuando llegué dije nada esta película si va a ser para mi y no y si o sea si como sabes que te ama con saber si es cariño ok ok vale vale que si que uno que no no bueno tuyo imagínate su silla está bien bueno anuncia también la película de Peter y Wendy este y nos vamos ya a digamos este la otra parte de la moneda de Disney Marvel y este la parte de viene Star Wars también algo no como es nuevo Andor por ejemplo anuncian Andor que es este la precuela de las Rogue One que ya es como vamos a sacar lo que sea vamos a sacar agua de las piedras y no vamos a dejar morir cualquier tipo de historia por lo mínima que sea y la vamos a explotar a cualquier lugar no hay otra serie animada que se basa en Ashoka y en una cosa y también viene creo que la serie de Ashoka en live action las series animadas son muy buenas las de Clone Wars si las de Clone Wars Mandalorian muy buena Boba Fett sobra Obi-Wan apenas rascó la pared poste si poste totalmente poste y ya no sé que vaya a pasar con estas que vienen pues va a salir nuevamente bueno la otra temporada de Mandalorian la de que dice Peter de Star Wars la animada es Tales of the Jedi va a estar justamente la la serie de Ashoka o Ashoka eso en la parte de Star Wars obviamente dentro de la de lo que anunciaron todo lo que tenga que ver con Marvel un mexicano más se suma al UCM ahora es Gael García Gael García ya va a estar va a ser una serie que es del cómic de World War by Night entonces va a ser un hombre lodo esa se ve buenísima la verdad es que esa promete muchísimo muchísimo ok ok y pues bueno viene justamente dieron más avances de la un trailer adicional de Wakanda Forever dieron nuestro buen riojoso el Tenoch Huerta le dieron igual entrada a Quantum Mania de bueno de la parte de Ant-Man van a sacar Ironheart Guardianes de Galaxia también Secret Invasion ya regresa la nueva temporada de Loki Fantastic Four la nueva serie de Echo lo que esperaban de la nueva temporada de Dark Devil igual que va a ser un remake o sea va a ser un remake completo o sea no va a ser nada olvídate lo que viste en Netflix es el mismo cabrón que la hizo pero otra vez de cero con Disney con Mickey Mouse vamos a hacer nuestra versión y también la quinta entrega de Indiana Jones justo esa ya es mucho no o sea ya es mucho Harrison ya ya por favor sabrá que ver déjenle morir pues sabrá que ver quién sabe bueno no sé pero bueno si eso es todo lo que viene con la D23 y pasar bueno siguiendo aquí con el con el tema de todos estos la farándula y demás vamos con los Emmys que el gran perdedor no solo de la noche sino creo yo desde hace 6-7 años es Juberko Soul nada pero está bien nada o sea al final de cuentas porque justo por eso sacaron la serie en dos partes la sacaron en dos partes porque para los Emmys o para todos los premios los evalúan hasta junio julio de un año y la otra parte la empiezan a evaluar junio julio del siguiente año y justo Better Call Saul sale va a jugar también en 2023 ok entonces ahorita no ganó su último chance todavía tiene chance el próximo año a menos que salga un pero ya es el último sí ya es la última es la última y si es premiable a mí me gustó a mí me gustó mucho o sea por lo menos los últimos capítulos fueron yo no lo he visto para mí fueron una fecha stop yo ve como en el 7 de las 6 pero o sea lo que ha hecho este cabrón yo me quedé en la 3 lo que ha hecho este güey también está Kimmy Wexler sí está muy cabrón güey y también Tony Dalton se rifó durísimo toda la serie también el cuate este que actúa del otro latino ¿Tocó? no 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 Tocó el ay güey este Rink no Mike no es no es latino Mike no es latino no sabemos el peloncillo ah sí ya sé cuál este Chavillo ah sí también ese cuate se aventó una muy buena unos muy buenos capítulos no este a mí me gustó mucho la serie yo no la había empezado a ver hasta que ya iba a avanzar la última temporada y la terminé en 3 semanas ok no me pudo despegar fíjate que a mí me pasó como ya yo como la yo la dejé como en la tercera cuarta temporada desde hace mucho tiempo y ahora que otra vez empezó a surgir y todo esto yo no la he querido retomar porque digo tengo que aventarme desde la 1 hasta la 1 y tal cosa no sé qué pero sí vale la pena cabrón ok o sea como que dices ah no me voy a hacer pero bueno vámonos rápidamente con los ganadores la mejor serie dramática sucesión de HBO ¿las viste? no pero yo siento que es muy buena es una serie increíble increíble o sea juega con todas las fibras del ser humano recudias a los personajes de repente te caen bien y en dos capítulos te cagan la madre o sea es una cosa muy cabrona no ve hecha es una joya esa pinche serie ok mejor serie cómica Ted Lasso de Apple TV joya yo no la he visto y me vengo a verla porque no quiero yo no tengo Apple TV a mí me encanta yo tampoco tengo Apple TV no me pregunten cómo la vi ok como les digo vamos pero fue de línea como les digo pero joya en mi Android en mi Android mejor miniserie de White Lotus mejor actriz principal Zendaya en Euphoria si por la madre bueno mejor actor principal en serie dramática Lee Jung Jae por el juego del calamar mejor actor principal en serie cómica Jason Sudeikis en Ted Lasso mejor actriz principal en serie cómica Jean Smart en Hacks mejor actor principal en miniserie Michael Keaton por Dope Sick que esa es otra serie que hay que ver eso si lo he escuchado no la he visto no también esa está en Star Plus es toda la historia de los opiáceos en Estados Unidos apenas estoy viendo Tommy fíjate que te abre esa madre te abre un panorama muy cabrón porque cuando ves esa pinche serie y de repente empiezas a ver otras series esa droga está en todos lados si wey de repente no mames es este pedo y es este pedo y es este pedo eso si lo se porque siempre si vi la primera en pedacito y hasta busque la droga y creo que aquí todavía se ven el oxicón y así wey empiezas a identificar en todas las series películas y todo este desmadre de los opiáceos mejor actriz principal Amanda Seyfried por The Dropout actor de reparto Matthew McFarlane de Succession que también no sé si es un sacado wey Julia Gardner por Ozark en actriz de reparto Ozark también dice que es muy buena y nunca lo he visto ajá Abbott Elementary Verde Goldstein de Ted Lasso Jennifer Coolidge de White Lotus Murray Butler de White Lotus mejor dirección de serie dramática el juego de calamar wey no siquiera voy a intentar pronunciar su nombre mejor dirección de serie cómica MJ Delaney por Ted Lasso claro este y ahí pues ya te vas o sea son ya digamos los demás dirección de fotografía de la los premios principales son esos pero si los premios principales son esos entonces pues está está perrito wey está veggie ustedes han visto alguna de esas Ari Olimar yo no solo euforia el juego de calamar no la viste ah bueno y el juego de calamar ándale esas dos ah verdad esas dos quien no la vio todos vimos el juego de clima si igual todos no 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 me doy el tiempo para verlas bueno aquí son muy buenas recomendaciones exacto aquí te vamos a dar recomendaciones y también un nuevo panorama de vida para que puedas dejar el workaholism dejar el workaholism necesito ayuda, por favor don't you worry, has llegado al lugar principal, ahora, este Cobra Kai, Cobra Kai llega a su quinta temporada, güey, en tres días ya nos la echamos, sí, claramente, eso se ve muy rápido, todos, sí, sí, son diez capítulos yo voy en el quinto y no, es que yo lo quiero disfrutar, no, yo no puedo sí, no, no, sí, sí, sí pero lo quiero lo quiero pausar, voy en el quinto sí, porque además la cuarta coincidió con que traía como un insomnio ahí, medio extraño y me esmeldaba durmiendo a las tres, tres y media, viendo yo sabes que voy a hacer ahora, pero otra vez las películas yo hice eso cada vez que las pasan, yo no las quito yo hice eso yo hice eso cuando terminé de ver la primera temporada ah, vamos a poner Karate Kid en cada temporada que van agregando van metiendo más personajes del pasado del pasado, claro la hora que sale de el chico malo este ¿cómo se llama? el de la colina el chico malo del karate no, 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 el chico malo del karate este, Mike Barnes Mike Barnes cuando sale Mike Barnes yo tampoco me acordaba hasta que lo vi hasta que ya pasan una escena y digo, ah, se me fue muy bien gran serie ya la pueden checar en Netflix ahora, ¿irán a conectar con la de Hilary Swank? o esa ya no es canon no, ya no no sé es muy es muy remoto pero no imposible es que si sigue saliendo Miyagi es muy remoto pero no imposible o sea, no es imposible porque si se les acaba la trama la tienen que sacarla pero sí exacto hasta ahorita van cinco temporadas y han sabido conectar muy bien todas ellas sí sí y aparte así como que con la historia perfecta para conectar las películas ¿estás de acuerdo que no es una buena serie? no la quinta temporada no me está o sea, no me está encantando pero por el hecho de la por el hecho de de ser ¿qué? a ver quién sale ya sale este personaje a mí me tiene a ver qué estupidez o sea, realmente a ver qué estupidez hacen ahora o sea sí ¿no has visto Cobra Kai? bueno es que ya es repetitivo justo o sea, ya es muy repetitivo pero no sé algo hacen que los últimos siempre te piden algo tiene la siguiente temporada algo hacen bien esta temporada güey sí es un poco diferente sobre todo los últimos capítulos veremos no me digas los últimos capítulos le empiezan a llevar un poquito más al extremo como cosas que no te explodías en este voy a dar un spoiler les voy a dar un spoiler a ver, spoiler al final muere Miyagi ok muy bien gracias muy bien muere Miyagi lástima pero bueno Ali, ¿has visto Cobra Kai? como se ríe güey que no les estoy no nos acaba de decir que lleva media hora diciéndonos que está trabajando ya ven ahora la pregunta sería entonces ¿cuál fue la última serie que viste entonces? Friends ¿no? cuando se estrenó How I Met Your Mother ¿no? How I Met Your Mother cuando se estrenó Friends puta no sé creo que la última que vi así complicita fue Baxter ¿una temporada? ¿o las viejitas? no, no todas o sea me chute las otras sí, sí es que ya sale nueva temporada en Paramount Plus y es un gran que bueno otra en la lista ¿no? más tarea y también la de Mike Tyson se ve bien buena pero bueno esa ya vamos con el siguiente tema el kick-off de la NFL muy bien ya por fin regresa a nuestras vidas el fútbol americano y este pues con un chingo de desavenencias ¿no? que padre como ya últimamente ¿no? yo todavía recuerdo un punto en la NFL donde era como en automático wey ay wey punto de vista anotaban touchdown y era de 7 ya ni contaba 6 era 7 y ahorita todos fallan wey después de cuando la chingada ya cortaron pateadores en la primera semana este de la shit wey de la shit el coreback de los vaqueros de Dallas lesionado wey fuera 7 temporadas en el primer fucking 7 semanas ¿no? no 7 7 semanas 7 semanas se acabó la temporada se acabó la temporada para muchos equipos se está acabando la temporada antes de que empiece correcto como suele suceder con la NFL porque las lesiones están a la a la orden pero bueno este sí está contenders Bills 100% Bills se van a llevar la liga la van a romper ok Bills este Kansas Los Ángeles fíjate que no sé yo vi muy bien a Steelers no sé yo los vi pero Trubisky se va a llevar la chingada pero bueno ya está ya está el kickoff ya pueden ver en los partidos ¿no? este hay muchas plataformas que ya firmaron en exclusiva por ejemplo los 49ers creo que solo por Fox Fox va a pasar todos los partidos de San Francisco y por ahí hay otras dos plataformas los pueden ver todos en Game Pass que les cuesta como 2000 barros al año y lo pueden dividir en cuatro pagos y re vale la pena todos en todos sabes que lo que pasa es que para los que les gusta el fútbol americano vale mucho la pena porque además de todos los partidos en streaming tú puedes poner este varios juegos al mismo tiempo por ejemplo ver el Red Zone que lo que hace es todos los momentos importados de todo el domingo salen como 8 partidos a la vez y además tienes acceso al canal del NFL que para los que les gusta el fútbol americano hay muchísimos programas que son como de historia de Brett Favre y todo y te cuenta la historia del coreback de no sé qué y del campeonato de no sé qué y todos esos desde el 2009 a la fecha están bajo demanda para que te puedas ver todos los programas a los que les gusta la NFL y los deportes ya yo no a ti my god my god oh my god oh my god es correcto ahora este una cosa bastante curiosa hace no me acuerdo si fue la semana pasada o hace dos semanas hablábamos de Lady Di y los paparazzis resulta ser que ahora están surgiendo noticias en las cuales ciertos artistas están siendo demandados por utilizar fotos suyas tomadas por los paparazzis no ok así como de what the fuck we no y además creo que ya un par de ellos perdieron esas demandas como de we o sea pero soy yo sí 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 estás invadiendo lo que regresamos a lo de la semana pasada estás invadiendo mi privacidad o sea soy yo el de la foto estoy usando la foto porque te tendría que pagar por usar mi foto porque no la tomaste tú ajá entonces hay un pinche vacío legal bien cabrón ahí we que seguramente pues va a estar surgiendo en el próximo porque yo no te di permiso de tomarme esa foto ajá y que alegan un tema de propiedad intelectual exactamente sí lo que alegan es propiedad intelectual o sea es mi foto tiene sentido o sea si es mi foto pero es una chingadera pero es como como el que hace una foto de naturaleza que gana premios y se publican o sea sé que estamos hablando de una persona sé que estamos hablando de una persona no te la va a venir a nadie ni la va a publicar en Instagram sobrevives por eso pero si va si lo vemos del lado del fotógrafo si es hasta cierto punto un trabajo de encontrar el ángulo que se vea bien pero soy yo no en todos los casos no en todos los casos ese es el punto por eso viéndolo desde el punto de vista del fotógrafo porque mira si lo usa cualquier otra persona voy de acuerdo o sea tú ya tomas una foto a Dua Lipa y la utiliza Paul McCartney y dices oye cabrón es mi foto yo la tomé pero si la está usando Dua Lipa cabrón con qué huevos tienes tú por eso pero es que te digo ahí está ahí está el punto o sea yo tomo la foto yo con mi habilidad mi estudio lo que quieras logro una foto bien chingona tuya pero tú no tendrías por eso espera espera yo este es el producto que yo logro tú no vas a poderte tomar nunca una foto así porque yo con mi capacidad de fotógrafo te puedo tomar esa foto ese es mi punto de vista desde el fotógrafo por eso el punto de vista del otro nunca te di permiso de tomarme esa pinche foto tú nunca podrías tener esa foto si no estoy yo o sea si tú tomas esa foto al escenario no tienes nada sí 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 por eso sí de acuerdo pero el punto es que la tomaste estés o no estés por algo lo que sea yo la tomé yo creé eso contigo sí tú no me diste permiso de tomarla ok ahí es donde tendría que haber una ahí es donde tendría que haber algo tiene que estar legislado ese pero si yo lucro con tu foto entonces tú dame regalías de tu foto sí por supuesto ahí sí pero eso es lo que lo que no está existiendo en este momento porque si por ejemplo si tú pones una o sea tú puedes hacer un remix con una canción güey güey este es mi creación yo creé este remix güey con tu canción pero es mi remix sí güey pero es mi propiedad intelectual y ahí sí te largan de pedo por eso es que lo que es que no está legislado el tema de las imágenes no lo que está regulado es la propiedad intelectual ese es el punto y la propiedad intelectual yo tomé la foto es mi arte güey como quieras verlo pero por ejemplo yo registro la marca Peter güey con mi cara mi cuerpo mi vestimenta ay ya chingaste quien te toma una foto está haciendo uso de tu marca entonces ahora todos los artistas cabrón vas a tener que registrar tu nombre marca registrada está bien perra güey sí sí por eso me cagan los paparaches me gusta tomar fotos ahhh perro yo ya me acostumbré a que me estén siguiendo nunca se ve nunca los ves no nunca los ves pero sabes que ahí están sí yo sé que ahí están están tomando fotos yo sé bueno ahora nos vamos a ir con la última parte que son dos historias de muerte ¿no? fallecieron la misma semana el vocalista de los enanitos verdes este y la reina Isabel Segura en orden de importancia lo dijiste claramente claro por supuesto marciano cantero super importante y la reina Isabel Segura entonces a eso voy entonces les voy a poner un audio que es como la gente canta el coro de Lamento Boliviano para despedir al vocalista de los enanitos verdes ok 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 yeah I'm ready I'm ready for siempre hello Y ahora les voy a poner un audio De Marta de Baile Pero Yo siento que para todos los que crecimos Viendo a la reina Isabel Ah que hasta se le quiebra la boca Porque ella decía que era su abuelita Su abuelita Es una figura histórica Es una figura que vivimos en nuestro tiempo Fue una de las reinas más importantes De todos los tiempos Y Ok Sí O sea le duele Para todos los ingleses Que escuchan este programa Para todos los ingleses que escuchan este programa Imagínate a alguien En Chelsea Güey Detén el té Es momento de escuchar a Marta de Baile En México Porque ya estamos aquí a las 3 de la mañana No, no Bueno Algunos expatriados Puede ser Que la escuchen Claro Es que Aquí si es mi comadre la lucín Güey ¿No? Gancho Está cabrón Güey O sea Y es justo a lo que voy La reina ¿No? Se armó mucho mame Que la reina Y que Ay no mames Que pinche tristeza Y su puta ¿Por? Pues Porque ¿Qué aportó la pinche reina? Porque era la abuelita La reina no aportó nada más que la muerte de Lady Let's be honest Hay quien dice Que la reina Isabel Tuvo mucho Eh Mucha participación Ante problemas sociales En Inglaterra O sea Que si Fue No una No es una activista Pero que si Tuvo mucha influencia Para resolver problemas sociales Allá Eso no se vio Güey O sea Lo dicen Pasan imágenes Del funeral de Lady D Güey Donde las Pichos ramos de arroz Inundaban las calles Hasta 15 cuantas cuadras Güey Y pasan al funeral de la reina Güey Y no había nada Había un chino de gente Protestando Contra la monarquía Y todo Pero no había Así una cantidad De que te digan Ay güey Como la querían Güey No Entonces ¿Por qué? Porque si Ni en Inglaterra Están marmoseando con eso Güey Van a venir Unos Pichos White Sickans Wannabe Güey A querer mamonear Con la reina Isabel Cabrón O sea Como el que subió Su tweet Yo este Yo estudié En un colegio británico Ah sí Tengo derecho A sentirme A estar en duelo Claro Entiendo el dolor No hubo bandita Aquí en la del Valle Hubo bandita Aquí en la colonia del Valle Que puso Que puso su bandera No De Gran Bretaña ¿No? Del Reino Unido Con la cara De la reina Isabel En el centro Y un moño negro Otra vez Los alucinan Cuando como dices Peter En el Reino Unido Realmente hay mucha protesta Por tanto Mame que se le está haciendo A la señora Hoy en la Champions Estaba viendo Un resumen Del partido Del Celtic Y en una de las gradas Aparece un Fuck the crown Lo pasaron Dos segundos O sea Nomás pasaron Dos segundos A la afición Fuck the crown Fuck Vámonos al otro lado Pero está cabrón Y es justo lo que voy Por eso Y lee estos dos temas juntos ¿Cuál es la relevancia Que tiene la reina Isabel Versus La relevancia Que puede llegar A tener un grupo musical Que forma parte Del soundtrack De tu vida Porque eso O sea Tú puedes conectar Una canción Con un momento Con una emoción Con una persona Con un país Con algo O sea Con un chingo De momentos De tu vida Yo esa canción La conecto Con muchas desconexiones Tú escuchas La mente boliviana Y luego Luego te lleva A la fiesta A la pena Ya con el Tic Hasta te cambia El sabor de la boca Me sabe Palidezco El color de tu cárcel Que también es como De corta venas Mi primer día Sin ti Te vuelve Hay un chico De los enanitos Que dices Güey O sea Eso si es relevante La música Si es relevante Una pinche reina En México No le dio Ninguna pinche relevancia ¿No? Y ve En esta época Ya la La moneda Yo creo que eso Sobre todo Porque a fin de cuentas Si es un evento Relevante Lo es Es No Es noticia Pero no es relevante O sea Pudiera tener cierta relevancia Por memes Porque es una Es un personaje Es una jefa de estado Que duró Si 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 La vida La vida ¿No? Ahí te va ¿Con qué se relacionó? Porque Fue un trending topic Que tuvo como subtopics Lo de Chabelo Para empezar Chabelo Empezando por Ganamos De Chabelo Ganamos Ganamos Ya hicimos Podemos no pasar La segunda ronda En el mundial Pero ganamos Sigue avanzando En el nivel de Mortal Kombat Güey ¿No? Si Este Siguiente por ejemplo El Carlos III Que fue el nombre Que escogió Este Carlos de Gales Para Reinar Que no pudo firmar Ni bien Que no podía Ni su acta No se ve la fecha Es así como Es un caso También este Carlos Pero bueno Por eso mucha gente Estaba protestada De que no De ese pinche Vegetta Que renuncia al trono Y que se lo deja A William Malvinas ¿No? Que todos estaban Mamando Que no mames Ahorita es el momento Que Argentina Vaya Tome las Malvinas Ahora es cuando Vaya 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 Lady Diana ¿No? Porque todos están Hablando del encuentro Extraterrenero Que va a tener Con San Peter Lady Di Y la reina Isabel Va a estar bueno Va a estar bueno La gran Este El gran acontecimiento Que llevó a la moda De Lady Y London Bridge Que fue La operación Que se puso en marcha Una vez que cae El puente de Londres Que es la reina Ya empiezan Todos los trances Bueno Todas las Las acciones Para coronar a Carlos Y Que digo A fin de cuentas Tan es Ok Dices noticia Pero Pues Tal vez no es el soundtrack De tu vida Güey Pero la reina Isabel Ha estado presente En toda tu vida No Si güey Tarde o temprano En algún momento En la primaria Oíste hablar De la reina Isabel En la prepa Tal vez Oíste hablar Es parte de la historia Es parte de la historia Que te enseñan Ni siquiera Tiene una relevancia Política No No Tampoco Este güey De los enanitos verdes Nomás porque Tú le escuchabas Un chingo Pero no soy yo Hay gente Que tampoco Escuchaba Los enanitos verdes En su pinche vida Le puedo apostar Que tiene más relevancia Los enanitos verdes Que la reina Isabel En la vida cotidiana Pues Sí claro Sí Porque la reina Isabel O sea Es una figura Ahí este Ex jefa de la monarquia Ni siquiera Tiene una injerencia En las políticas de estado Ni nada por el estilo Güey Sí Es la figura Eso no es Lo que Coexistieron un poco Es como O sea Sí Entiendo su Que no sirve para nada O sea Eso lo entiendo Pero el chiste Es que Sí es relevante Porque ahí está Porque Lo estamos Discutiendo En este momento Porque si fuera Realmente irrelevante Y no fuera importante Ni siquiera Lo estaríamos discutiendo Ahorita Bueno Lo estamos discutiendo Porque fue noticia Porque fue noticia ¿No? Este Pero de eso A que haya sido relevante Cuando Belinda Cortó con Odal Güey Y también lo discutimos Güey Y no por eso Es un evento Relevante en el mundo Güey No sabes güey Tiene relevancia ¿No? Porque al final de cuentas O sea Es una señora Que sí Estuvo En el poder Tantos años ¿No? Era la figura De la monarquía inglesa Era la figura De la monarquía inglesa Y estuvo envuelta En un chorro De escándalos ¿No? Más allá De las cosas buenas Que haya podido hacer ¿No? Más mejor En sus escándalos ¿Por qué ella no tenía Poder político? Siempre se le asoció Con ser ¿No? Este Illuminati Y esta madre De los lagartos ¿Cómo se llaman? Sí La reina lagarta O sea Estas madres ¿No? O reptiliano Reptiliano Gracias Gracias Exacto Siempre se le asoció Siendo reptiliana La esposa De Jim Morrison ¿No? Este No Siempre se le asoció Con ser reptiliano Y tal Pero Pero no más O sea Es lo que yo recuerdo De la reina ¿No? O sea Por ejemplo ¿Qué relevancia tuvo En tu vida? O sea ¿Qué recuerdas De la reina? Sus corjis Ajá Las películas Que sacaron De su vida La serie De Crown Importantísimo Ok Este También Mike Townshend Tiene serie Relevantísimo Tommy Lee Pamela Anderson Tienen serie Es un acontecimiento El Chapo tiene serie Todo eso es importante Por eso hay serie Es que te digo O sea No digo que sea importante Pero sí Ahí está Sí O sea Es noticia Pero no es O sea No tiene una relevancia En la vida cotidiana O sea Al grado De la de baile Pues claramente no Pero ¿Cuándo te vas a poner A llorar por la reina? Yo no Yo lloré Yo lloré Cuando me enteré Tres días A ver Alio Limar Opiniones Eh O sea Coincido en Sí Es una figura Política No No relevante Pero como dicen Ahí está O sea Consumiendo los O consumir Sí Consumía los recursos Del pueblo Inglés Estuvo Consumía niños Sí O sea Estuvo por muchos Muchos años Consumiendo los recursos Del pueblo inglés ¿No? O sea Viviendo Del estado Eh Sí Generando relaciones Internacionales Diplomáticas Pero la verdad Es que Ajá Ahorita que decía Ali De la parte De que consume Los recursos Del estado Además También había Un 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 Twitter Que decía La diferencia Entre usar algo robado Por la gente rica Y la gente pobre Entonces sacan Todas las joyas Que se robó Inglaterra De Sudáfrica De Asia De Latinoamérica De todos lados Que usaba la reina Y sacan a la gente pobre Usando cosas robadas Vídeo Pues se nos fue la reina Este Ya Ya ¿Qué más se puede decir? No digo O sea No tenía gran relevancia Aparte Ya Según yo No tomaba Ninguna decisión Política ¿No? O sea Estaba ahí Era un ente Que Era conocido Por todos Y justamente Se prestaba más A Justamente Esas suposiciones Que De lo que comentaban De que si era reptiliano O no Hacer Este Sus Algunos documentales O que Como algunos Ciertos cameos En algunas películas Que pudieran hacer Simulando Que estaba La reina Isabel Entonces Pues digo No creo que Creo que solo A Marta de Abel Le afectó tanto Su partida Y pues Y pues Todos los demás Pues es de Ah ok Fue noticia Pero pues De ahí No pasa No se pierde No es como La muerte Que a todos Nos dolió mucho Exacto Exacto Dice Alex Yo recuerdo Cuando vino a México Particularmente a Mérida Eso cambió El rumbo del país Ahí está ¿Ves? Hay acontecimientos Que marcaron La vida Ojalá nunca hubiera venido Entonces Pero bueno En fin God save the queen Como dice Marta de Valle Siguiente Último tema Del tren del mami Del tren du men ¿No? Este Vamos a hablar De tecnología vieja Perdón De las cosas nuevas De Apple Entonces Este Nada Apple exactamente Apple En su Apple Event Básicamente Anunció dos productos El iPhone 14 Ok Y el El Apple Watch Apple Watch El Apple Watch Básicamente es lo mismo Que la serie 7 Ok Pero ahora tiene Sensor de temperatura Lo cual te puede ayudar A identificar Asuntos de menstruación Ok También cuenta con un sensor Que puede detectar Ya estás menstruando Exacto Muchas gracias Noto que estás Como demasiado Elevado De temperatura ¿Qué está pasando? ¿Y qué andas envuelta? Pilla Pilla No Si Es una función Importantísima Es una función Muy importante Muy importante Muy importante Más allá De lo que puede decir Tu cuerpo Tu reloj Es el que te va a entrar Tu reloj Es el que va a entrar También cuenta con un sensor Que puede detectar Si estuviste envuelto En un accidente automovilístico Que se activa Y si no respondes El Apple Watch Mandará tu ubicación Y datos a las autoridades En caso de que quedes inconsciente Imagínate que estás en la peda Y de repente Acabas Un bolachazo No respondes Llamas a la patrulla Te delata la chingadera Me voy a brillar aquí En este ¿Cómo? Si hasta las Cinco patrullas Ahí No pues gracias Apple Watch Gracias Apple Watch Gracias Apple Watch Todo por comprarte El último Apple Watch Muy bien Exacto Bueno también Anunciaron los nuevos Airpods Pro 2 El chip H2 Que mejora el Special Ebrio Ah Incluso lo puedes personalizar Para tus propios gustos ¿Sabes qué es lo peor? Te escuché El Special Ebrio Special Ebrio Todo tiene que ver este año En el evento de Apple Con alcohol Y básicamente La nueva fundita Bueno Son el doble de mejores Cancelando el sonido Un chicharito Que te cancela el sonido Para que te atropeen En la calle Muy bien El nuevo case Tiene bocinas Para poder encontrarlos En caso de que los pierdas Y también lo puedes cargar Con el cargador Del Apple Watch Magnífica Wow Chulada Apple Gracias Lo que hacía falta Innovación iPhone 14 Que ahora ya trae Una cámara Bastante novedosa Que creo que traía Samsung En el 2014 O por ahí También elimina La línea mini Pero añade El tamaño plus Lo que habrá Un iPhone 14 base Y un iPhone 14 plus O sea ya pronto Vas a necesitar Tu bolsa de mercado Para cargar tu celular Ya no tiene Mandeja para SIM Todo va a ser por E-SIM O sea más cosas propietarias Y los nuevos iPhones Ahora tienen la capacidad De conectarse con satélites Para situaciones de emergencia Spoiler alert Es un servicio Que sale gratis Para iPhone 14 Solamente en Estados Unidos Y por dos años Después Adivinen que Cremium Pero mientras Puedes espiar a los rusos Y también permite Que la pantalla Siempre está encendida Solo bajando La intensidad De la luz y colores Para que los widgets Siempre estén funcionando Y la batería Dura 20 minutos ¿No? Que ching Que su madre La batería Cosa novedosa Claro wey Si 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 Para que la tengas Que estar cargando Más seguido Se queme más rápido Y entonces Por solo con unos 50 mil Vadas vas a poder tener Toda esta tecnología Del 2000 Los widgets Prendidos todo el tiempo Muy bien Increíble Bien hecho Apple Muy bien Este odio Y este pequeño Lapsus de hate Vámonos Con la 2 de 3 caídas Con Servicio a domicilio Y apps de delivery Ok La transición Bueno Entonces Este A 2 de 3 caídas Servicio a domicilio Y apps de delivery Ya que estamos hablando Voy a hacer un pequeño paréntesis Este Habíamos hablado anteriormente Que ahí fue donde salió este tema Que llevamos postergando Tres semanas Y hoy casi lo llevo a postergar Pero dije no ya Tenemos que sacarlo Este Fíjate que ya por fin Fíjate que ya por fin probé Bit Ok de los teslas 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 Básicamente traté de pedir un Uber Para ir a una boda Que era por ahí por este Por el sur Por el bosque de Tlalpan Y me marcaba Tiempo de llegada 15 minutos Y dije No funciona Y por solo 190 pesos Entonces abrí Bit Y me decía 210 baros 20 pesos más caro 20 pesos más caro Y te llega En 7 minutos La mitad del tiempo 20 pesos más caro Sobre Y güey Fue un viaje al pasado Al igual que las tecnologías De Apple Porque Se baja el chofer Uniformadito Con su playeta De Bit Te abre la puerta Cabrón Oye Mi hijo Súbete por favor A ver De este otro lado Súbase por favor ¿Por qué puede ser? ¿Se le ha acondicionado Aquí atrás? Claro Por supuesto ¿A qué temperatura Ah no mames? ¿Quiere conectar Su teléfono celular Con Bluetooth? Por supuesto Nada más Rechazar cuando le diga Que quiere sincronizar Los contactos Y usted puede poner La música Que usted quiera Usted tiene la capacidad De controlar el volumen Al volumen que usted lo necesite A ese volumen Lo vamos a escuchar Muy bien Ay güey Bienvenido al 2014 The fuck Los inicios del Uber Que yo creo que una de las cosas De por qué te abren la puerta Güey Es porque Una persona que conozco Que también pidió El Bit No supo abrir el Tesla Nos pasó güey Claro Claro güey Claro Tiene sentido Nos pasó güey Si está tricky el pelo güey Está muy bien Porque O sea Somos demasiado Cuelles Para ver Yo te ayudo Yo te ayudo También Intentamos Bajar el vidrio Y abrimos la puerta 120 kilómetros Por ejemplo en periférico Aquí me bajo Compadre Gracias El otro botón Y ya Perdón Discúlpeme Señor Soy nuevo Pero sí Está Está bastante coquetito Es un servicio Si es caro Es caro Pero ya no Tan alejado de Uber Cuando hay tarifas dinámicas Casi es lo mismo Y en tiempos es mejor Sí Ahora Esa es una La otra Usé Bit Con otra opción que trae Que se llama Downtown Los centros Esos son Normales Ubers Ubers Pero wey O sea Yo traté de tomar un Uber Aquí cerquita 100 barros Bit Downtown 40 barros No Tanto así 46 barros O sea ya Diversificaron El problema La única limitante De eso es que es únicamente En ciertas zonas No está disponible En todas las zonas Pero te pueden llevar A cualquier zona O solo te pueden Solo la recogida Ajá La recogida No en todas las zonas Entonces Esa es como la única limitante En el tema de Downtown Pero si te esperas O si no tienes prisa Ni nada Después Me espero unos 10 minutitos Pide esta madre 40 pesos Vámonos Igual O sea Es un taxi O sea un servicio Pronto ya veremos A los de Uber Haciendo sus marchas Para que cierran Para que ir junto Con los taxistas No a bit No a bit Sí pero está cargada Bueno Servicios de apps Y servicios de auxilio Sí Anteriormente Nosotros somos Chicos banda De los noventas Lo único que realmente Tú podías pedir A domicilio Que era Pizzas Domino's Pizza Y la tiendita Y la tiendita Cuando tenías el número ¿No? Pizza Pizza Y algunos Restaurancillos locales De tu colonia Que te daban el flyer Pero fuera de ahí O sea La pizza Era lo único Que había Servicios de auxilio Era igual la pizza No había más Hablabas A lo mejor Pasabas a recoger Y todo Pero no había Un servicio de auxilio Per se Y la promoción Te la daban ahí ¿No? Porque aparte era ¿Qué promociones tiene hoy? Igual y la fonda La fonda También hay varias Que ya tienen su tiempo Que te llevaban a domicilio Sí te lo llevaban O sea La señora que te conocía ¿No? ¿Te sabías? Sí son los negocitos locales ¿No? Pero como Empresas grandes Eran las pizzas Eran las pizzerías ¿No? Y las pizzerías De cadena Sí, sí, sí Las pizzerías de cadena Ni siquiera Benedetti Ni siquiera Las locales Las locales No, no eran Las de cadena Y era Si me voy a dar Por favor Las promociones De la semana Ah, pues este En la compra De tres familiares Le damos un refresco Ah, no sé Échame las tres Claro Échame las tres Puesto que sí Vámonos Pero bueno Entonces llega Uber Eats ¿No? Al poco tiempo No sé si ustedes llegaron A conocer Postmates Sí, claro Postmates nunca la he usado Ni la usarás Porque ya no existe Nunca la he usado Postmates Este Llegó Poco tiempo No Más Sí, más o menos Como poco tiempo Después de Uber Pero Pues no, güey No la armó Y lo mismo sin delantal Sin delantal Sin delantal Pero no había algo Antes de Uber Eats Porque yo me acuerdo Que pedía Yo me tardé mucho En usar Uber Eats Según yo Sin delantal A lo mejor Sin delantal Era creo que La que llegué a usar Yo esa la utilicé En 2012 2014 Después de mucho Sí Nada más que por ejemplo Creo que esa ya te permitía pagar A domicilio Bueno, de Uber Porque Uber Tardó en sacar Uber Eats Sí O sea, llegó Uber Tardó Uber Eats Unos tres años ¿Pero qué fue el primero? ¿Sin delantal Uber Eats? Según yo Sin delantal Sí, sin delantal Sí Pero no duró, güey Y no duró Es que aparte O sea, no estábamos listos para ello No, realmente Los negocios tampoco estaban listos Muchos de los negocios Todavía seguían O sea, les costaba trabajo Cobrar Pan en vía No, pero pan en vía Es un restaurante, cabrón Pero sí está especializado En Paraguay Sí, sí, pan en vía Pan en vía Sí tenía servicio También como las pizzerías Eran las baguettes Estas como especiales Y todo Pero sí tenía Que era de lo que pedíamos A veces sí A veces Pero era de las O sea, te digo De los pocos Pero ya de los que te repartían El volante O el flyer Que a mí se me sea carísimo Carísimo Siempre fue carísimo Ahora Justo a ese punto Vamos a llegar, güey, ¿no? O sea, ahorita ¿Qué tenemos? Tenemos Uber Eats D.Food D.Food Rappi Rappi Tenemos Este Es que no es servicio a mi sitio Pero Digamos ya Si te vas como al súper Lo que era Tornel Shop Tornel Shop Tornel Shop Absorbido Joker Justo Tadda Tadda Delivery Tadda Delivery Si ese es de chelitas, ¿no? De grupo modelo De grupo modelo Si ese es de chelitas Ya sacó su nueva app Aquí te traen las Aquí A la colonia en la que estamos Te traen tus cervecitas A domicilio Frías ¿Ah, sí? Sí Cerveza Botellas Todo lo que tengan que ver Con la fiesta Ajá ¿Sabes cuál había? Vampiritos, güey Ah, vampiritos Ah, vampiritos Se subieron ya a Corner Y a las 3 de la mañana Te siguen llevando El material para las fiestas ¿No? Sí, sí, sí Entonces Descargando Tadda Delivery Joya Tadda Delivery 20 minutos Ahí me llevaron Mis cervecitas Aquí a los canes Cualquier hora Cualquier hora Fue domingo Mediodía Ah, ok Pero ya me las llevaron Frías, frías, frías Realmente frías Por ejemplo Yo de las De las que he estado usando más Es Joker, güey No es tan caro Sí suben un poco los precios En algunas cosas En otras cosas Sí es más barato, güey Tienen un montón de promociones Que yo es una de las cosas Que siempre he dicho Estas aplicaciones O lavan dinero O alguna cosa Porque No Lavan en Amazon Alexa Hace como 3 semanas, ¿no? O sea, comprabas Claro Comprabas 1,400 pesos Y te regalaron una Alexa De 1,000 pesos, ¿no? De aparte Pone como cada una vez al mes, güey O sea, una vez al mes Ponen de Compras 1,500 baros en Joker Y te regalan una Alexa, güey Sí Así, güey Y de cuarta generación, güey Ni siquiera las viejitas Así como de What the fuck, güey Ok Ya, y güey Este Mes patrio, güey En la compra de 1,500 baros Te regalamos 500, güey Fuck, güey En la compra de tu super 60 baros 60% de descuento Sí, pero, güey Y llegan en 15 minutos, güey También Descargando Va para abajo, ¿no? Fíjate que esto Como yo más o menos He visto que trabajan Tienen como Pues ciertas casas O ciertos como Güeyes que dicen Güey, yo al entro Y ahí ponen su bodega O sea, que les instalan Refres, congeladores Este, todo Y entonces Esos, güey, se los traen, güey Entonces Jkr, Jokr, 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 Jok Uber Eats ya sacó una madre que creo que es igual que Rappi que tiene como su suscripción en el caso de Uber Eats que es la que yo uso te cuesta como 70 dólares al mes y te quita todos los gastos de todo, si, si, todos los del uso de la plataforma y el costo de entrega el uso de la plataforma, todo ese show entonces está bastante chido la verdad es que si ahorras bastantito entonces ese si lo recomiendo que paguen ahora, Uber Eats es carísimo carísimo la primera vez que nos dimos cuenta fue justamente en un podcast cuando estábamos grabando el cárcel de Texas había unas, bueno hay unas hamburguesas por la casa que se llaman Leos entonces esas hamburguesas las íbamos a pedir en Uber Eats pero como que ya teníamos el pedido de ah, este güey pide hawaiana doble el otro güey pide la doble suprema no se que y tal, ya sabíamos que eran 300 vanas, de 4 hamburguesas 5 hamburguesas cuando hacemos, ay güey pues está Uber Eats está más práctico la chingada hacemos el pedido el doble, ¿no? 500 pesos no mames, 600 baros 500, 6, 6, 6, 6 empiezas a comparar los precios y le meten como 50, 60 baros más a cada proyecto o sea es una cosa Ticketmaster se queda pendejo con Uber Eats sí, sí, sí fíjate que me acabo de dar cuenta que también Leos justo es un yo también de la zona el ejemplo más claro que tengo es el de Leos sí, duro, duro pero también pasa por ejemplo hasta con pedir súper a domicilio ya me di cuenta sí a mí no me ha pasado no, fíjate que con Corner Shop yo no he tenido broma con Corner Shop pero sí en el cargo de envío el cargo de envío sí pero fíjate lo que nos pasó apenas que fuimos a comprar cosas se llama Joker es que teníamos una lista de cosas que habíamos agregado al carrito en línea del súper de la página de creo que era Walmart o sea, agarramos el Walmart por alguna razón no pudimos pedir en línea entonces al otro día vamos a comprarlo aquí estamos era una cuenta en el carrito de punto 800 900 pesos compramos casi el doble de cosas por 200 pesos más la razón que nos dimos cuenta es que en el cuando tú escoges en línea es más difícil que compares precios entonces por ejemplo tú te vas ah quiero esto ah quiero esto quiero esto también y te ponen lo más caro siempre y entonces cuando nosotros estábamos allá es lo mismo esto es lo mismo esto está más barato corta la mitad llévate entonces tienes todas las cosas ahí con los precios lo cual no haces en línea o sea no es que no es que sea más caro simplemente las opciones que te dan cuando compras un producto te sale ah pues aquí ya clic y en el en el lugar si tienes todo el anaquel y puedes hacer la comparación más fácil o sea eso es como lo más básico ya los otros si te meten cargos te meten fíjate que en super este nosotros bueno al principio en pandemia o sea vamos a una manera que se llama dimos la neta es que está súper chido o sea la calidad de los productos y todo es joya pero si es más caro si es más caro o sea en lugar de que te gastes mil varos a lo mejor te gastas mil quinientos mil seiscientos varos si es mejor la fruta si es mejor la verdura pero si es mucho más caro de ahí nos fuimos pasamos por justo también este el problema con justo es que de repente ya sobre todo frutas y verduras te las traían como bien culerillas y este y pues fue así como de no y luego nos fuimos a corner shop pero también era un chingo de gastos gastos de envío y de manejo y por qué no bueno digo supongo que ya llegaste a eso pero pedir directo del super justamente entonces ya después sacaron sus plataformas cada uno de los super entonces ahora ya pides directo a city market a world al fresco el que tuvo super su época dorada fue chedraui cuando sacaron su aplicación está bien mamón porque traían las cosas hasta el vacío el jamón al vacío no ya no no ya no si güey todas city market walmart las bolsas bueno es que tú lo pides de los esos son los los este los que de por si te salen más caro si tú pides de walmart express a walmart normal traes como un 10 15% de costo adicional claro que sí ya no entre un walmart y un walmart express es que justo lo hicieron hicieron ese walmart con walmart con walmart express para quitar ese gap ajá no porque era superama o bodega de ahorrera ajá por eso contaron superama exacto porque ya el precio es el mismo o sea ya estandarizaban precios y te lo traen al vacío sí entonces ya te lo empacan al vacío sobre todo carnes este o sea pides un kilo de vilanesa de bola o pollo lo que sea que lo traen en el vacío mi único problema entonces con walmart es que por alguna razón a mi casa nunca puedo pedir el mismo día o sea al día siguiente si pido hoy va a llegar hasta pasado mañana no sé por qué aún con aún con la suscripción no también walmart siempre te da cuponcitos yo lo usé alguna vez y por viaje me daban 200 pesos donde si no compren es en soriana no es mucho más caro de hecho en soriana te ponen de entrada en corner shop te ponen más 10% deja tu corner shop cuando tú vas al súper yo dije wey soriana es lo que era gigante wey o sea como si era súper culero todos los kings soriana millones pero es más caro wey nosotros compramos la lechuga esta hidropónica de no sé qué madre que ya está lista para que nomás la saques y te la chingue esa madre te cuesta la vegetalistos ajá no 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 es este eva ah entonces la mamona la mamona entonces esa madre te cuesta 34 baros o sea te estás dando cuenta que estamos teniendo una plática de ya de señores muy cañones 100% ancianos ¿no? en qué super es más barato pero fíjate y además es apasionado estamos muy apasionados 34 baros te cuesta en city market en walmart express esa pinche lechuga 41 baros te cuesta en el soriana si compras 6 cabrón ya te compras otra son como otras 100 baros carísimo mejor ve al mercadito mejor ve al mercadito al mercado sobre ruedas es con el tianguis y en el tianguis no wey no 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 si farm to table wey si ahí te va historia real lo que pasa es que tu tianguis es para white chickens wey el de aquí si es para white chickens el de aquí es para white chickens no 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 pero vas al de San Peter vas al de Escandón estamos hablando del mercado del Escandón wey el mercado no sobre ruedas el mercado establecido por eso estamos diciendo el sobre ruedas y el sobre ruedas wey el sobre ruedas ni sabes dónde está 80 baros el pinche kilo de limones que dices está caro bueno no pero si gato madre depende 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 la fecha y el tiempo la cosecha no no a veces no hay limón los precios no se vayan con que hay porque es el mercadito huevos el mercadito no la verdad la verdad la verdad es que la del si no nos gusta la del tianguis siempre me ha salido más más mejor wey más fresca dura más dura más aparte en el mercadito siempre el marchante siempre te da recomendaciones yo me acuerdo que compraba la espinaca ahí y agarraban para qué la va a querer aparte me daban 17 kilos de espinaca por 20 pesos el para cuándo el para cuándo y fuera de eso es oye es que es mucha espinaca no te preocupes la pones así y así la envuelves de esta forma y la pones en unos toppers con agua y te dura cuatro semanas wey siguen siendo cuatro kilos de espinaca no me los voy a comer ah no te preocupes lo congelas no te dan todos los consejos los del mamey yo tengo un mamey en el congelador desde hace tres meses y está bueno y está bueno estoy seguro que está bueno no lo toco porque mi mujer el mamey es para ella no lo toco porque mi mujer se va a enojar conmigo yo ya lo hubiera tirado claro pero ahí se lo dejo pero ahí se lo dejo pero bueno ya pasamos de las apps de delivery al tiki al tiki al tiki al tiki al tiki al tiki están feos los jitomates cómprale al quesero de la esquina calle 8 aplicaciones está el chido olvidémonos del mercadito aplicaciones a ver otra vez Rappi con Cornershop y Diddy Food Diddy Food creo que es la peor de las tres es la peor casi nunca hay nada este muchas veces tiene pedos para aceptar pagos no le puedes poner ni pago ni pago con tarjeta ni nada a mi me pasó una vez que te plago y yo chingó su madre si si literal una hora y media después y de que pedo ya tuve que cancelar el pedido si afortunadamente me reembolsaba pero literal ahora y media pero ya estaba con tu repartidor o ni siquiera eso se supone que ya venía en camino nunca llegó nunca viste el repartidor nunca vi al repartidor a ver lo que pasó con Diddy Food una vez bueno varias veces donde vivíamos antes había una entrada sobre insurgentes te trajo 4 kilos de esquina pero estas madres si y sin recomendaciones pero lo que hacía el mapa de estos güeyes es que los mandaba por una colonia super cura que estaba lejos de la casa y les marcaba una entrada así como tú puedes entrar por aquí no importa que nos divida un barranco literal nos dividía un barranco tú pásale por aquí y me empezaban a hablar los repartidores de repente yo confiado de van a llegar estos güeyes ya lo recogieron llegan en 10 minutos y diría yo ¿y dónde está este pendejo? la clásica de cuando ves que se pierdes ya se relacionaron ¿no? ¿dónde está este pendejo? oye es que pues no veo la entrada ¿dónde estás? en la calle de Toltecas no sé qué no no salte de ahí en este te van a bajar de la moto mi comida pendejo mi comida sí se está enfriando mi comida vente a insurgentes la única entrada al fraccionamiento es por insurgentes no es por que no es que el mapa me marca es insurgentes la dirección dice insurgente sur 4411 no dice calle Toltecas les marcaba el gps el gps les marcaba por allá varias veces yo ya lo que tenía que hacer si pedía por Diddy Food la instrucción era oye güey te va a mandar por esto no te vayas por allá es sobre insurgentes nosotros con Diddy Food dos o tres veces tratamos de pedir y no nos aceptaba ningún método de pago o sea de que la tarjeta eso me pasó al principio no era efectivo nada me pasó al principio y sabes cuál es el pedo que si hay muchos restaurantes que ahora está este de exclusiva per chiquen a su madre ya no vamos a volver a pedir ese punto restaurante pero si pasaba ese desmadre ahora lo que me caga de Uber Eats que es la misma pinche huevonería y mentalidad neandertal de los ahora conductores de Uber estos hijos de la chingada les especificas esta es la dirección este es el departamento entrega en la fucking puerta o sea sube o sea es el puto sentido común huevay te estoy diciendo en la puerta el departamento sube a entregar el pedido entonces agarran y de que ya llegué inicia temporizador oye cabrón este es el departamento tal ah quiere que suba si si quiero nada más te estoy dando el departamento pero si alguna vez vas pasando por aquí sabes a donde te puedes o sea un día que has echado una chera o algo un pendejo dale pero pones el departamento para que toquen el timbre no names huevay o sea una chingadera y la otra es que luego aquí en el departamento si tienen en el edificio tienen ciertas políticas no puedes entrar con casco no por seguridad para saber quién es la chingada y tienes que entrar con cubrebocas entonces ya me ha pasado que estos huevones de que igual para no subir de que ah es que no tengo cubrebocas y no deja pasar el guardia pues acabas de pedir tu propina estúpido entonces o sea eso sí me emperra tienes un trabajo un puto trabajo no te dije haz mi hamburguesa te dije entregala y no la puedes entregar adiós cabrón y además una puta estrella como le pasa pero entonces bueno ya no hay estrella o sea desafortunadamente ya no hay estrella ya nada más es manita arriba y manita abajo pues le pones abajo ahora Uber Eats sigue siendo la que más utilices ¿cuál? Uber Eats no la que más utilices Joker porque ya casi no pido comida pero para restaurante para comer comida para restaurante sí Uber ¿tú? ahí te va Uber Uber y Didi cuando anda crudón Didi es el único que tiene al pialadero de Guadalajara y a mí me rescata sí a mí el pialadero de Guadalajara me rescata duro cuando ando dañadito ¿qué es? tortitas ahogadas carne en su jugo y la verdad es que esa salsita de chile de chile manzano ¿no? que es para las tortitas ahogadas puta te levanta porque te levanta Polimar más utilizada para comida para comida Uber sí Ali Uber no fíjense que yo utilizo Rappi tuve una mala experiencia con Uber Eats me cobraba por duplicado el cargo y pues varias veces o sea si hice la aclaración con el banco me regresaban el cargo duplicado pero llegó un punto en el que ya también el banco dijo no mames ¿no? o sea sí claro ¿están ustedes drogas o qué? amiga date cuenta exacto entonces pues ya el banco dejó de regresar el dinero y en Rappi y en Rappi tú pagas el fíjate güey yo tengo historias de terror con Rappi ¿el Prime? ¿pagas el Prime? no no pago Prime yo tengo también historias de terror con Rappi muchas 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 güey por ejemplo y no nada más en la Ciudad de México también en Guadalajara en varios lados en los que hemos estado con Rappi siempre me pasaba güey que tú pedías algo y te traían algo completamente distinto eso nunca me ha pasado siempre a mí tampoco es como de ay quiero una coca de dos de otros mira te traje un telagüero un perro un cachorro felicidades quiero unas chips ah mira te traje unos chicharrones así como de güey qué pedo y no había aclaración no había dado te entregaran lo que querían güey pero qué tipos de pedidos no de un restaurante o sea de Rappi Turbo de restaurantes también güey y además los costos que ahorita tiene Rappi son altísimos Rappi es muy caro además además de que le suben el precio a los productos del restaurante te cobran el cargo de manejo de no sé qué madres el cargo de envío de no sé qué tanta chingadera y el cargo de no sé qué madres y por no aceptar la tarjeta de Rappi también te cobran casi casi yo solamente pido Dairy Queen ¿y cómo no quieres una tarjeta de crédito? ¿sobres? ¿cuál? yo solo Dairy Queen ¿pides Rappi? es que hay muchos en Rappi eso sí Rappi tiene más bueno Uber también pero Rappi por ejemplo tiene Dairy Queen tiene Shake Shack tiene gorditas las güeritas tiene varios güey que sí son están chiditos están chiditos pero sí a mí no me caga Rappi me caga el servicio de Rappi es una popó pero los Rappi favor es Riffan no yo nunca he tenido o sea yo las peoras experiencias que he tenido es con Rappi yo no he tenido una mala experiencia sí no yo tampoco están cosas distintas y creo que Paquito que se acaba de conectar Paquito gracias por ese like y like Juan Pablo gracias por ese like y like Augusto gracias por ese like y like gracias todos los atrasados este pero sí o sea como que dices es que o sea sí da fucking fuck we y fíjate que Rappi justo sacó una madre que se llama Turbo que es como la competencia de Joker antes de día son cosas igual que ya tienen como en ciertos haz de cuenta como lo que hace la tiendita super ok que ya lo tienen ahí de órale Prime ¿no? te entregamos en 10 minutos como la gordita preparada en el puestito ajá ¿de qué tiene? ¿de qué tiene? ¿de qué tiene? ¿de qué está ahí? tengo una de un goz una de un goz écheme esas dos écheme esas dos ya está preparada pero sí fíjate que yo y alguna vez justo en un programa este no me acuerdo si hablan con la cajete o traer al cártel pero uno uno de mis amigos trabajó en Rappi ok y dice que sí o sea que que a Rappi le vale madre o sea Rappi básicamente el servicio al agente no le importa y si le cancelan no le importa y si tiene que regalar dinero no le importa y si tiene que regresar a un importe no le importa entonces ¿el importe no le importa? ajá o sea todo eso todo eso te lleva a decir pues estos güeyes como que están como que guachando lana ¿no? pues puede ser güey porque sí o sea dice a los repartidores o sea nada güey les vale madre güey te alarman de pedo es tu pedo no mío güey quiere que le regrese su dinero le regrese su dinero no me importa o así como de pues no sé a mí no me ha pasado a mí no me ha ido mal y y ya con eso me quedo tampoco es que tampoco es que haga pedidos muy exóticos entonces pero cuando cuando la riegan o sea pides unos chetos te traen unos chicharrones güey o sea tampoco es muy exótico no es muy exótico no es muy exótico que eso por ejemplo está chido en la parte de corner shop de Uber que te dice oye no está esta padre ¿cuál es el reemplazo? te mando esto ah mira a ver este este no o sea es que cancelalo pero ahí sí siempre todo el tiempo están en comunicación esos güeyes sí bueno eso sí me gusta de corner shop la verdad yo sé entonces app de delivery favorita Uber en general Uber bueno Uber y Joker Uber para restaurantes Joker para cosas como de de Spencer y eso o de chupe y así ok Yayo a ti no te preguntamos preguntaste a todos menos y nadie te preguntó a ti no sí sí dije dije que la que más uso también es Uber y la favorita o sea la que más uso pero tu favorita también o sea de todos los males de todos los males es que de todos los males es el menos sí la interfaz es buena sí pagas 70 pesos y te ahorras que otra cosa la inter ahora que hablaste de interfaces otra cosa que yo tengo broncas es la de Rappi no me gusta esa interfaz creo que si estás hablando de interfaces la peor es la de Vivi sí a mí no me desagrada tanto la de Vivi a mí no me desagrada de acuerdo no me gusta y Rappi no me desagrada fíjate está basicona pero cumplidora y fíjate basicona pero cumplidora hay una que se llama iFood que le está rompiendo en Brasil y estos weyes así cuando la bajé estando allá hace unas semanas vamos a probar a ver qué tal justamente viendo qué tanto había en las apps de delivery ok iFood es la más grande y es igualita Rappi o sea Rappi en portuguesca ah sí same shit ok misma interfaz mismo user experience todo igualito ves no está tan malo y estos brothers mi mejor pedido este wey mi mejor pedido fue una switch con ps4 con control extra y juegos un gran descuento en donde yo pongo que en Rappi no sé estaría bueno saber en qué plataforma te hicieron algún descuento o sea no te cobraron algo este 300 pesos a lo mejor me está diciendo de mamá como las teles de Liverpool las que cancelaron las de 1500 y que cancelaron todos los pedidos sí pero por ahí había una demanda ¿no? sí colectiva justo pero bueno ahí está creo que el consejo general es Uber Ali Rappi y Ali Rappi Uber Uber principalmente ok bueno también Olimar dijo Uber ¿no? sí Uber 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 10 mil en Rappi no no estuvo nada mal no estuvo nada ya lo sé te digo que esos culeros seguramente nada mal pues en este momento señoras y señores ha llegado el día de la noche para cerrar ya este programa vámonos con la segunda parte de el molcajete presenta el molcajore estuvo buena estuvo buenísimo el molcajore es este jueguito que tú ya lo jugaste ah ok el jueguito de beber de los drink 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 drinks este como ya tenemos una hora y cachito nos vamos a hacer una velocidad express express va entonces empezamos con Ali Ali te tocó yo nunca nunca entonces como no estás aquí para verte vas a tener que decir sí y si te quedas en silencio es no ¿tienes permitido beber en el trabajo? va a estar chido puedes sacar una chela ahí es pregunta este para poder empezar el juego entonces Ali y Alipa que están en cacabina excelente en cacabina van a tener que decir sí o no de repente Olimar si trae como la voz del reportero deportista que está a nivel de cancha si ok Monday night si me da esa esa ahora salió una carta triple x entonces si ustedes tienen menores de 18 años por favor vayanse este stream muy bien no lo vean no lo escuchen no nos hagan caso entonces Ali yo nunca nunca he dicho cosas bonitas solo para tener relaciones oh my god eso es pecado creamos que silencio era no silencio era el que calla otorga o es para todos eh ah entonces si lo hicieron tiene que ver cosas bonitas y los que están en cabina si me lo tomo el silencio espero me lo tomo ok al parecer nadie espérame espérame no estoy destapando ah bueno déjame pensar ya hice fondo hice fondo ya me tomé un shot decir cosas bonitas solo para tener relaciones me bebí toda la botella si no estoy seguro no tomas ya si es que no estoy seguro yo nunca nunca he tenido amigos o amigas con derechos nadie si si ah si ah si al y tu no si 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 ya se andan haciendo ahí como no tomo me hago pendejo bueno yo nunca nunca he comprado en una tienda para adultos que lo que sea supongo una agüita mineral no dicen todos nomás para cochar dice fondo yo no si que sinceridad aquí somos honestos polimar guardo silencio no has comprado nunca nada en una tienda para adultos no ni en la sección para adultos del blog buster yo nunca nunca he buscado fotos de desnudos de alguien en específico si claramente fotos de desnudos de alguien en específico que digas de alguien en específico o sea nombre y apellido si claramente eso es específico ajá ay ni de una celebridad de coña ok wow llegan no las tengo que buscar tan específico de buscar yo no las busco a mi me llegan esas llegan ali tu tampoco yo no se ni donde encontrar las pasan datos ay ajá eso lima yo busque el deshague yo nunca nunca ok y de paso el de alfredo adame no para comparar para la tarea claro yo nunca nunca he practicado más de 10 posiciones en un día en día o como no en tu vida o sea no más de 10 no más de 10 nunca he hecho más de 10 yo nunca nunca he practicado más de 10 si son 10 o más chupas amigo si pues si como la nostalgia si pues si que no se si fue nostalgia o como arrepentimiento arrepentimiento olimar ali yo dije que si yo dije que si yo dije que si no mames que pedo bueno yo nunca nunca he amanecido al lado de alguien sin saber o recordar que ha pasado no tampoco hay que presumir bueno olimar retrato ok el jugador de la derecha que en este caso sería yayo ok escoge un meme y debes imitarlo quien lo debe imitar olimar tomarte una foto y subirla a redes sociales entonces tu escoge un meme mandaselo a olimar y tiene que poner la foto con el meme que mandaste ala pero en este momento si osea pues nada más la cara pues nada más alúmbrate y ya no 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 si voy 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 pero apurate por favor que ya andamos con tu reloj yayo van a cerrar el metro cabrón venga yayo es que ya sé que quiero pero están muy chafas bueno pues así en donde lo va a enviar o como mandaselo por whatsapp ah te lo envío por whatsapp bueno ahorita se lo va a mandar y ya lo pueden ver en las redes sociales si ya ajá ahorita lo publico y los etiqueto ahora yayo eres capaz esto no es de castigo ni nada únicamente tienes que escoger entre las dos opciones ok yayo eres capaz mediante cirugía te sustituyen los pies que eliges zapatos de payaso o patas de pato patas de pato ok donde prefieres dormir el fin de semana en una cama con un viejo pervertido o en una celda de prisión con dos presos celda de prisión con dos presos para aromatizar tu casa como popurrí que escoges carne humana o tela de asbesto quemada verga carne humana tomarías medio litro de sangre humana por cien mil pesos si donde prefieres una astilla pegada en la cornea izquierda o debajo de una uña una astilla enterrada en cuáles son las opciones en la cornea en la cornea izquierda o debajo de una uña debajo de una uña oye ouch escoge una mascota gallo o cerdo cerdo venita échale y eso que dice de mi güey donde está el resultado que prefieres un cerdo a un gallo retrato el jugador de la izquierda ya yo a veces ya yo escoge un meme debe tomar la foto de su vida entonces ya yo escoge una foto para Benito lo que se acaban la siguiente yo nunca nunca otra sección de yo nunca nunca ahora yo nunca nunca he cambiado esto es para mi pero pues es para todos yo nunca nunca he cambiado mi apariencia por insistencia de otra persona nunca te han dicho güey vete de traje o vente este suetercito o o sea apariencia incluye hasta la vestimenta por supuesto güey ya yo no que fue nunca has cambiado tu apariencia incluye como vas vestido o algún accesorio o algo por insistencia de otra persona uff si por otro si por otro ali si no no porque se quedan callados tienen que decir si si sabes yo nunca nunca le he exprimido un barro a alguien me los han exprimido cuenta no 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 que tu le hayas exprimido a alguien güey si te ves más guapo con una bolsa pero en la cara yo nunca nunca he llorado en el cine venga no es tu rey en el cine si si no tiene en corazón no sé ah para lo mejor si si como me quito la barba no me voy a quitar la barba yo nunca nunca he salido puedes hacerte así o cuando no haya tenido barba puede ser puede ser yo nunca nunca he salido con alguien 10 años o más grande que yo si si no llegué 8 era 8 no 10 yo nunca nunca he salido en una cita a ciegas si no porque si puedo ver ah muy bien haciendo acto de presencia yo nunca nunca he hecho pipí en público pues si si no se si en público pero en un lugar público si ok siguiente ali triple x triple x otra vez no eso es otra cosa es que mira él sabe el juego hay ciertas acciones que solo las vamos a mencionar como para que se para que sepa que trae el juego pero que no se va a poder dar porque no estamos una en un lugar privado y dos en un horario este adecuado y tampoco estamos todos aquí ni se puede dar porque nos van a leer en el stream le había salido strip this time quítate tres prendas bailando ah que tampoco se va a poder besa a otro jugador una parte del cuerpo que empiece con la primera letra de tu nombre esa dinámica en algún momento la hicimos con yayu y con un imán que ya yo y me beso que su nombre beso su nombre empieza con y mi letra empieza con su nombre empieza con y todos queríamos que le dieran su beso en el dick pero no dijo dedo ah aburrido que otra parte el güey empieza con ah era con d pero aquí yo solo pienso ajá yo pienso en a no exacto yo también sí sí el aura amígdalas el aura las amígdalas bueno las amígdalas puede ser la 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 sí 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 no no sé axila axila la la axila aureola aureola qué asco la aureola también todo es mejor que ano así que sí así definitivo va la siguiente habla como si estuvieras teniendo un orgasmo por un turno esa la puedes hacer la quieres hacer o no cambiamos yo si te toca no 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 puedo esta tampoco todos te dan una malgada no pues no dale una malgada a todos los jugadores no tampoco este hazle un bueno esta cabe recalcar que es consensuado este pedo aquí dice que acepte hazle un baile sensual a un jugador que acepte ok haz un video leyendo las instrucciones de un shampoo de manera sensual y sube las redes sociales es que o sea como que no se van a poder hacer ve al baño y sal con tu ropa interior por fuera por un turno ok este debes decirle algo al oído a otro jugador que cause que se erice o estremezca tienes 20 segundos o shot ok beso francés tu te escoges pero debe ser consensuado la madre yo quiero un beso con yayo pero no es tu turno lástima we exacto muestra un lunar o cicatriz que no se puede ver a simple vista bueno un lunar nada más menciónalo un lunar o cicatriz que no se puede ver a simple vista uy el hombro el el tobillo entrepierna ok besos negros para con ay tranquilo antebrazos antebrazos dice antebrazos ah el antebrazo también si si ah si con nada eh ah mira caricachupas ok onimar empiezas caricachupas ok después de onimar sigue yayo luego benito luego yo y luego ali ok y ok que empezó con el todo el cantito o ya nada más si nada más el cantito sin aplaudir ni nada nada más ok cantito caricachupas nombres de ella nombres de reyes magos milchor ya la cagaste la por ejemplo ah se chivo ya yo se chivo no se chivo si así es si ay mi pueblo no se juega así eh en mi pueblo no se juega así mira madafocas este ya salió ah nel nel vamos a jugar nel entonces tú tienes que decir la dinámica de nel es tú dices una cosa y el siguiente jugador tiene que decir una cosa que esté relacionada con la que tú dijiste ok ok si alguien dice nel una cosa solo digo una palabra si la mayoría dice nel tú debes solo digo una palabra ya yo va a decir una palabra luego benito tiene que decir una palabra relacionada con lo que dijo yayo yo tengo que decir una palabra relacionada con la que dijo benito ali tiene que decir una palabra con la que relacionada con lo que yo dije tú con lo que dijo ali yayo con lo que dijo ok ok etc yo voy después de olimar tú vas después de olimar ali va después de mí olimar va después de ali benito después de esto ya yo empieza ya yo hola buen día buenas noches ali saludos este nel nel ese era el juego pasado de trata cuando te estés gasmeando güey ah ah gasme ese bueno siguiente benito dígalo 6 segundos entonces la dinámica de 6 segundos a los que ya vieron el episodio pasado básicamente es 6 segundos tiene que contestar esto cada opción que él conteste correctamente manda un shot en este trago en este caso va a ser solo un trago y cada que no conteste correctamente él va a tener que tomar ok nombra 3 cosas que puedes hacer en el coche además de conducir coger hacer del baño y tomar cerveza ok nombra 3 juegos que podrías hacer sexy eh charades mímica y monopoli 0 güey no alcanzó a entrar güey 1-1 nombra 3 señales que a él o a ella les gustas o sea nombra 3 señales que se tocan el cabello se tocan los dientes se tocan el brazo bueno ¿se tocan los dientes? sí, así ¿entre ellos? o así no, no, no o sea si es entre ellos pues ya es más que obvio como si hubiera un frijón o sea sí, claro los dientes los dientes dice pasa ¿se o qué? ¿se o qué? no me ha tocado no me ha tocado pero no lo puedo descartar nombra 3 actividades en las que te ensucias cogiendo jugando fútbol americano y nadando en el lodo nadando en la playa en la alberca te ensucias si están o sea la gente va al baño en la alberca sí, sí nombra 3 lugares donde puedes encontrar un pelo en el baño en el escusado bueno en el lavabo y en la comida a ghost su cogiendo su a ghost a ghost nombra 3 atractivos del sexo opuesto en los ojos la nariz y la boca bien y los dientes cuando los tocan y los dientes cuando se lo están tocando cuando se lo están tocando tomas 2 tragos y mandas 4 2 y 2 pues 2 y 2 ustedes sí salud que están remotos no podemos hacerlos salud otra vez pues muy bien 6 años voy yo voy yo a beber no, eso estamos haciendo a beber toma un trago por cada letra de tu por cada letra de tu apellido cuál de los dos sí, pues uno uno ya voy a tomar la mitad más si está cañón 8, ¿no? sí siguiente y última ronda Ali otra vez Dios mío sí, sí, sí Dios mío otra vez salió la triple X no, antes toma tu shot y pásaselo con un beso a otro jugador cada que vayas al baño alguien deberá acompañarte adentro cierre los ojos alguien te roba un beso y debes adivinar quién fue si adivinas shot para quién te besó si no shot para ti otra vez el de striptease pero con dos prendas por dos turnos no puedes decir sí o no si lo dices recibes una nalgada ok pues sin la nalgada pero que no diga sí o no no puedes decir sí o no en lo que resta de la noche no puedes decir sí o no porque ya es la última ronda entonces ok simplemente no participa y ya no, no solo no puedes o sea, solo no dices sí o no ya entendiste la indicación va a estar complicado si es yo nunca nunca porque nos debe un shot si es yo nunca nunca tiene que decir sí tiene que decir sí y es yo nunca nunca ok de acuerdo exacto afirmativo muy bien este yo nunca nunca yo nunca nunca he fajado en un elevador confirmo confirmo yo nunca nunca he jugado garganzo o nunca nunca he jugado que nunca has jugado contigo mismo en la realidad ajá ajá sí confirmo confirmó confirmó yo nunca nunca he manoseado a alguien mientras duerme confirmó a la verdad yo nunca nunca he usado ropa interior hecha para el otro sexo ooo es así no afirmativo no 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 yo nunca nunca he tenido relaciones con los zapatos puestos así todo lo que sea estar de pie prácticamente sí exacto con zapatos estar en calcetines confirmo bueno tracción tracción baby tracción tracción cuatro por cuatro güey yo nunca nunca he tenido encuentros ocasionales sí lo mejor fue el tracción 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 bueno este quien sigue Olimar no 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 esa fue Olimar yo nunca nunca sí creo que fue la de si no va ya yo beatbox oh esta esta perra beatbox sí beatbox básicamente es ya yo empiezo haciendo un sonido y todos lo tenemos que continuar el que la cague o que no haya un sonido que vaya acorde a la melodía toma ya yo ¿no te estás haciendo? sí no te estoy así como de órale güey estos dos segundos pendejos me tocaba no hizo ningún sonido en teoría tendrías que tomar pero bueno las vas acumulando y ahorita que llegas a tu casa shot te empedas sí shot confirmo pero emití sonido tal vez el silencio pero no podías no podías decir sí según yo este reflejos el último esto nada lo sé para nosotros tres porque está un poco complicado que yo lo lea pero el último jugador en saludar como militar vierve fui yo muy bien bueno va la última carta de la noche pregunta pregunta básicamente este la pregunta pregunta tiene que ser viendo a los ojos a la persona y contestando con otra pregunta entonces si yo te hago una pregunta tú le tienes que hacer una pregunta a Yayo y a mí la tiene que hacer otra pregunta en este caso a mí y eso ok el que conteste con algo que no sea no les vamos a preguntar a Olimar y a Ali y como chingados como nos vamos a ver pues no los vemos o les preguntamos y ya ok ven ven ustedes va 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 no ustedes también ustedes también sí 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 empieza Benito no empiezo yo ¿no? empiezo yo ¿yo a quién le pregunto? dame un punto de apoyo y mover el mundo o algo así dice ay tracción baby ¿te bañaste? ¿a qué hora te despertaste? ¿fuiste a trabajar hoy? Ali ¿te levantaste temprano? ¿desayunaste? sí soy ¿qué es eso? ¿vamos a ver ella? no este juego no vio a nadie no vio a nadie volteó la ventana así como queriendo extraer a todos ¿no? así ¿qué es eso? ¿tú cómo sabes que no vi a alguien el fantasma no juega pero bueno llegamos al final de este episodio con este Akashor este yo creo que el siguiente episodio en dos a lo mejor ya cuando venga Ali presencial podemos ser uno este pues un poquito más largo que sean las dos tres rondas ¿no? muy bien solo no hablemos tanto de la reina de Isabel sí sí de la reina de Isabel ¿no? o de la sirenita de la sirenita también sí 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 pero bueno gracias por habernos acompañado el día de hoy recuerden que pueden ver esto en repetición en Spotify y en YouTube y pueden escucharlo en Apple Podcasts vámonos con las redes sociales que quieran compartir Olimar síganme en Twitter y Twitch en Olimar 1390 Ali ¿quieres compartir alguna red social? ¿cómo? ¿cómo? ¿no me escuchan? Ali sí 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 ah ok Ali ¿quieres compartir alguna red social? sí Ali Panorama en Instagram Amigo Yayo en Instagram y Twitter con ceros en vez de os y Adriano Díaz H en Instagram Díaz H Adrián en Twitter mis redes sociales Twitter Punk 28 en Instagram y en Twitter y en TikTok y en Facebook y allá las redes sociales del Molcajetesquad Molcajetesquad en todos lados Tamaulipas ¿no? TikTok Facebook Instagram Twitch Twitter y YouTube pueden ver todos los episodios históricos y también de hecho están por ahí los del Cartoon de Texas si alguien tiene añoranza escuchar todo ese rollo este también están por ahí en Spotify recuerden que los últimos episodios de Spotify ya también los pueden ver trae video y audio para celular entonces ahí también los pueden watchar y nos pueden ver en YouTube y también está la repetición en Apple Podcast para que nos puedan escuchar entonces nos vemos la siguiente semana recuerden los martes es de día cero y este stream es patrocinado por MexaGeeks.com de donde próximamente van a poder encontrar este jueguito este el paraíso geek en plena Tacotitlán entonces nos vemos la siguiente semana martes de día cero miércoles del Borcajete nos estamos watchando feliz día de la independencia adiós venga Canelo beep